¡Hola! ¡Santila! ¡Hola Santiago! ¡Hola Santiago! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a felicitarla a ella ¡Hola! ¡Santiago! Yo tengo la niña Siempre seguí adelante Aquí tienes mi madre muy bella ¿Cuántos tienes? ¿Está bien? ¡Ah! ¡Este! Yo voy la segunda hija de Santiago Santiago es el tercero ¡Gracias! ¿Oye? ¿Se escucha o se corta? ¡Vamos! ¡Vamos! Esta canción se llama El mal viviente Ahí me la solicito también Es una canción que tiene mucho que ver también con la realidad Muchas veces tenemos esa actitud Que no debería de ser de comportarnos como hijos con una madre Esta canción dice una realidad porque todavía se vive ¿Verdad? Es decir de que algunas madres tristemente se van a identificar con esta canción De decir Híjole mi hijo era así O mi hijo es así ¿Verdad? Porque todo hay ¿Verdad? De seis hijos Tres pueden salir bien obedientes Tres un poquito Tres un poquito granditos Eso sí es Entonces este Vamos a cantar esta canción que se llama Y el mal viviente Y el mal viviente Y el mal viviente Alguien rodeado me encuentre de placer, el primo y las mujeres se lanzan a perder Son sinceros amigos de cantina, mi amor es que sirve el mundo a él que va llegando Mientras que tienes dinero tienes todo, después que ya lo tienes te van abandonando Mientras que tienes dinero, no tienes esperanza Es perro, la gente con opresión, con un desprecio, le tienen desconfianza Oh querido, no quiero que te pierdas, aún te queda tiempo para dejarlo el vicio Alguien rodeado con su madre, decía así de por todo, me va pa'l día del juicio Pasaron meses, pasaron muchos años, de aquella viejecita y el rabo su hijo amado De tu padre sin beso, con el conejantina, a veces en la calle, guayaba bien tirado Fueron en manos de aquellos mil consejos, de aquella buena madre, le dio toda la vida El mal viviente, barracho y parrandero, curándose una cruda, murió en una tantita ¡Gracias! 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 Adiós, caritas, mujer, adiós, hermosos lugares, mis amores, ya terminaron mis madres. Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada, y aquella cruz de madera, la rincón gran destrozada, remarqué las iniciales, y aquella cruz olvidada. Porque es la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada. Llorito, corre el agua, desgranando la arenita. Así se desplaza mi alma, tu amor que volviera. ¡Gracias! 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 Voy a hacerte una corona por las estrellas del cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!